Hoy se me antojó preparar un rico lomo saltado, así que fui al mercado y me di con la sorpresa que el precio de la carne había subido. Me quedé pensando, ¿por qué los precios suben de un día a otro? ¿Quién determina el precio de los productos en el mercado? ¿El Estado puede evitar que los precios suban? Por eso el tema de hoy es, ¿cómo se fijan los precios en el mercado? Los precios de los productos que se ofrecen en el mercado se fijan libremente a través de la competencia entre las empresas. Por tanto, el precio de los productos o servicios variará según exista mucha o poca oferta o demanda, siendo la oferta el número de vendedores que existe en el mercado y la demanda el número de compradores que hay en el mercado. Por ejemplo, si los vendedores ofertan mucha cantidad de un producto, pero hay pocos consumidores que lo quieran comprar, entonces los precios bajarían. En nuestro país, la ley prohíbe al Estado intervenir en la fijación de los precios, salvo para servicios públicos, como telefonía, luz o agua. La intervención del Estado puede desmotivar a los empresarios a seguir produciendo, lo que ocasionaría escasez de un producto y la creación de mercados ilegales con precios muy altos, conocidos como mercados negros. Los precios deben ser libres para que los consumidores puedan elegir el precio que más les convenga. Y los proveedores pueden hacer negocios compitiendo entre ellos para captar clientes con precios atractivos. Los únicos precios que puede fijar el Estado son las tarifas de los servicios públicos, como la telefonía, la luz y el agua. Pero hay que tener en cuenta que si se produce un incremento de precios porque dos o más empresas competidoras se pusieron de acuerdo, entonces el Indecopy sí puede sancionar esa conducta. A esto se le llama concertación de precios. Hablaremos de este tema en otro programa. Recuerda, los precios de los productos son libres porque ayuda al consumidor a tomar mejores decisiones y a los proveedores a competir para atraer a sus clientes. El Estado, incluyendo el Indecopy, no puede decidir los precios de los productos. Para más información visita nuestra web www.yalosaves.p. Todo lo que necesitas saber sobre los precios y su importancia, ahora ya lo sabes. Nos vemos la próxima semana.